Bravo Está romántico Chris Esa de Facebook No, pero Chris es romántico Claro Ay, yo me llamo Yo me llamo Vamos a ver Estamos a la noventa y nueve minutos Escuchando los temas de Dios ¿Puedo? Acá le dejamos uno de la mano de Cristian Banks ¿Cuál no? No, mi enfermedad ¿La enfermedad de agua ya? ¿La que va con el derecho? ¿La que va con el derecho? ¿La enfermedad de agua ya? La vida es mi vida, mi vida es mi vida Y la paz es el dolor de mi alma La vida es mi vida, mi vida es mi vida El trauma es mi vida, mi vida La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¿Tiene el mismo tema? ¿Eso debajo o debajo más? ¿Debajo? ¿Y eso? ¿Debajo? Un toquecito más ¡Ahhhh! ¡Sube todo! ¡Ahhhh! Para hacer los solos por ahí ¿Cómo? Ah, los solos tendré que tener un... un busto Ego con los pedales ¡Sube! ¡ anchor, te reconocígetan! ¡ Benson! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡ ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no, no! Un Ideal! Un Ideal Comence El富is ¡Bien oveca! ¡Que rencontre! a empezar de nuevo cada vez te voy a dejar a la luna de juego cuando quiero caminando caminándome mi gracia que quizás sobre el batallar a la luna me esperan voy esperando tengo un beso que es fin a ver y yo sigo y yo sigo y yo sigo y yo sigo así cada vez veo el corazón y yo sigo y yo sigo y yo sigo así y yo sigo y yo sigo y yo sigo caminando caminando mi gracia y yo sigo y yo sigo me esperan y yo sigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo saco el mismo yo cuando toco el mismo me decís sí así que tiene que ser un solo el solo ese sería vamos a hacer solo vamos a hacer solo de la parte solo empieza en el cambio hace el cambio ese la, si la, sol digo, sol, sol hace el cambio, hace si la, sol en el otro que es un toque en el otro a mi dos sol por si no me salía a mi ¿Qué? 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 Ahí va a decir entonces viste el mi no va... Con razón... Dice mi ahí, eh. Acá puse un mi... Con razón nunca le iba a pegar ni con moco. Vos ya tenés que tocar sin ojo, ¿sabés, querida? No, pero yo tenía por lo que vos me decís... ¡Vos no me hizo! ¡Vos no me hizo! ¡Por Dios! ¿No era, vio me? Vio me lo tenía por allá. Bueno, ya sabés qué es musica. Bueno, no te pongás la gorra, no te pongás la gorra... Después te soplamos. Yo te la soplo de acá. Bueno. ¡No! Yo le mandaba un día y nunca iba a ser... No sé qué va a ser. No te obligas prisa de mi casa. Y ya sabés Una señal, una atención Debo saber siempre Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Porque, miren que nos queda doce ¿Qué era eso? Es el mando de la llentita La parte del llentita La parte del solo Vamos al solo ¿Qué solo? Un chulo de la sala de lata Otra vez Un chulo de la sala de lata ¡Claro! Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Estoy bien! Voy a terminar de toda la batería. Cada vez me encuentro más adelante que terminar de arriba. Hay abujeros. Chicas, chicas. Vamos a hacer ese canto. ¡Eh! ¡Vosotros lo menos mal, ah! Esa guacha que vas a mirar. Ese es muy fuerte. Fuerza. Sí, individual. Ayuda cerca de casa. Mi casa, quizás... ...porredón.